Hola amigos, venció Nacional por 2-1 a Deportivo Táchira en un partido que me interesa analizar. De momento ya sabéis que no puedo meter pizarra ni nada de esto porque estoy con la recuperación. Vamos para largo, ya os lo digo, os iré comentando, pero bueno, en fin, vamos a tratar de analizarlo como lo venimos haciendo en los últimos tiempos. Vamos a tener un poco el foco en lo que me ha parecido más destacable, los puntos a mejorar, en fin. Pongo la intro y arrancamos. Bien, yo creo que ha sido un partido donde el final, sobre todo, hace que el rescate para Nacional sea positivo en un contexto donde creo que ha tenido luces y sombras. Yo creo que Deportivo Táchira es muy inferior a Nacional, creo que tanto el cuerpo técnico como la plantilla de Nacional están un escalón por encima de lo que puede dar el conjunto venezolano, pero por diversas circunstancias no se ha podido demostrar desde el minuto uno de la manera en que yo creo que se tenía que haber demostrado. Me parece que Nacional salió mejor, salió mejor, consciente de esa superioridad. Me gustó muchísimo, pero muchísimo, el partido de Galeano. Me parece que tuvo una conjunción, si queremos verlo así, de ganas, de físico, de agresividad bien entendida. Y a eso después le sumó talento, le sumó calidad, le sumó ser, en definitiva, el mejor jugador del partido para mí. Después, me gustó la línea defensiva, tanto los laterales como los centrales, sobre todo Polenta creo que tuvo un buen partido. Y en los mejores tramos del partido de Nacional también me gustó Elguera, dando continuidad, siendo lo que yo creo que necesita la jugada tratándose de un medio centro defensivo, yendo a presionar en ocasiones más adelantado. Pero claro, Nacional tuvo una buena estructura defensiva. Mejía metió alguna mano, pero tampoco es que haya sido la actuación de la historia de Mejía. Pero desde esas líneas hacia adelante, la verdad que el partido se les hizo espeso. Rápidamente se puso 2-0, creo que eso un poco contribuyó, ¿no? Porque a veces, cuando te enfrentas a rivales que son manifiestamente inferiores a ti, la tensión competitiva verdadera la encuentras en vamos a hacer el gol, porque como nos llegue la media hora, la primera parte, lleguemos a la segunda y esto esté empate a cero, se puede tensionar mucho la situación, ¿no? Entonces, en el momento en el que se hicieron los goles, yo creo que la activación, no sé si voluntaria o involuntariamente, bajó un poquito y ahí apareció Táchira. En ese gol, donde hay un fallo importante en el marcaje, Táchira mete todos los jugadores al primer palo, la pelota va al corazón del área pequeña y ahí entra el número 4, remata como un tren de mercancías, Mejía ya no puede hacer nada ahí. Y es un gol que no empató el partido, lo puso 2-1, pero demostró que si Nacional desconectaba demasiado, Táchira podía empatarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece que la segunda parte, en cuanto a lo que yo le pido a un partido de fútbol, se pareció más a lo que a mí me gusta ver. Yo creo que la segunda parte, en un buen tramo, Nacional fue mucho más... Mereció, mereció verdaderamente haber hecho ese tercer gol, pero se encontró con lo que os comento. Una gran espesura, digamos, en tres cuartos de campo, donde me parece que Carneiro tuvo un buen partido. Lo he visto físicamente un escalón por encima. Ya veo que es capaz de empezar a ganar carreras al espacio a los centrales. Entonces, eso ya sitúa a Carneiro en otra cuestión. Bien, esto me parece que es un punto que lo tenemos que destacar. Pero sí que es cierto que en ningún momento, dentro de toda esta cuestión, terminamos de ver un Nacional que se pudiera imponer sí o sí de manera total, ¿no? O sea, veíamos un buen flujo de juego, veíamos que la pelota iba y volvía, que el equipo basculaba, que efectivamente había cositas ahí que podían dar a pensar que iba a caer el gol, pero el gol no terminaba de llegar. Hubo algunas ocasiones claras, pero bueno, yo creo que Nacional puso ese esfuerzo que se pone de subir un par de marchas en un determinado tramo del partido para finalmente obtener ese gol que le diera la tranquilidad. No lo consiguió y luego Táchira, como había sobrevivido, lanzaba algún contragolpe, provocó alguna mano de Mejía, pudo empatar el partido en una de estas, lo pudo haber empatado, pero bueno, más allá de eso, yo creo que Táchira ya estaba visto, ¿no? Leia, ¿qué pasa contigo? Mirad, ven, ven aquí. Vamos a ver, Leia, mira. Estoy grabando un vídeo. Yo sé que estás loca de que juguemos, pero ahora mismo no puedo jugar, ¿vale? No puedo jugar, ¿vale? Así que tienes que calmarte un poquito y ahora estoy contigo. En definitiva, yo creo que ha sido un partido donde Nacional, o al menos su hinchada, creo que esperaba un resultado más contundente y una actuación también que ameritara un resultado más contundente. Pero creo que esa conexión entre el centro del campo y la delantera no terminó de completarse nunca. Fue un partido correcto de Pereira, no ha sido su mejor partido. Y luego, además, en ese tramo del partido no te puedes permitir una desconexión, desconfianza, no sé cómo llamarlo, como la que tuvo Bentancourt. Yo creo que fue la jugada más clara de la segunda parte. Es un remate de cabeza donde él efectivamente se lanza a rematar en plancha, consigue conectar, pero en ningún momento en su gestualidad noto ese convencimiento de yo me tiro y la voy a meter, o si no la va a sacar el portero, pero va a salir un cabezazo duro, direccionado, no lo noto. Y cuando el portero la rechaza y él se queda de pie, una de dos. O Bentancourt piensa que están fuera de juego y hace cualquier cosa, cosa que yo no entiendo en un futbolista profesional, porque tú tienes que ir a todas las jugadas máxima desde que está el VAR a muerte, porque no sabes si lo que estás haciendo vale o no, pero por si acaso vale, mejor ir con todo. Y me parece que el partido no estaba para intentar definir de tacón y darle además con poca fuerza, con poco convencimiento. Me parece que fue una jugada un poco paradigmática de esa situación y luego ya en los últimos minutos evidentemente no es que Recova metió el equipo atrás, no es que Táchira ahora es el Bayern Múnich, no. Es simplemente que no te ha terminado de salir el plan, has sufrido a la hora de convertir esos goles y bueno, necesitas que el partido se quede 2-1. Por eso os digo, luces y sombras en un encuentro que ha estado interesante como público neutral. Yo la verdad que me ha sido un partido divertido de Copa Libertadores, que creo que Nacional en definitiva ha merecido ganarlo, pero creo que se esperaba una actuación incluso más contundente en este contexto de fase de grupos de Copa Libertadores. Pero bueno, cuéntame a ti qué te ha parecido, si lo viste, si no, qué esperabas, si te gustó Galeano como a mí, si te gustó por ahí Pereira más de lo que me gustó a mí, lo que sea. Ahí está la cajita de comentarios. Suscríbete, vamos a llegar a esos 100.000, no tengáis ninguna duda y vamos a seguir, por supuesto, tal y como estáis viendo, hablando del fútbol uruguayo y de todo lo que nos hemos propuesto. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues regálame ese me gusta. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.